En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 15 de mayo del 2019, tenemos el día de el viento resonante. Uc, Ic, el kin o día número 202 en la secuencia de los 260 días de un calendario solkin. El viento, Ic, es el glifo maya o sello número 2. El viento es el aliento divino, es el espíritu, es la dualidad. Unos respiramos ese aliento divino, el aire, y otros lo exhalamos. Es algo que compartimos. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Un buen día para prestar atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación, pensar bien antes de hablar. Me han dicho que en ocasiones que hablo lento. Pienso bien lo que voy a decir. Una vez que salen las palabras, ya no regresan. Y pueden tener un gran impacto. Cuando mejoramos nuestras palabras, pensamos bien. Se mejoran nuestras relaciones. Y por ende nuestra vida. No es tan importante lo que decimos, tanto como lo es lo que la gente entiende. Si entienden otra cosa, totalmente de qué sirve. Es por eso que los textos, ves en los textos, cuando uno hace textos, se hacen ya muchas constracciones, a menudo no se hacen puntos, signos de interrogación y eso. No sabes si te están preguntando, te están afirmando. Intenta hoy mejorar tus textos y todo, y vas a tener grandes sorpresas. El viento es el espíritu, recordándonos que somos espíritus encarnando en cuerpos físicos para tener una experiencia humana. Hoy en el día, el quinantípoda del humano. Y recordar que la religión no es lo mismo que la espiritualidad. La religión la creó el hombre para controlar, para manipular. Se basa en el miedo, en el pecado, en el no merecimiento. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino. Sin intermediarios, se basa en el amor, en la libertad. El tono número 7, que le acompaña, es el tono resonante. Estamos con este número 7, la barra y los dos puntos en la mitad de la trecena maya u onda encantada. Y canalizamos, sintonizamos, para ser valientes, para trascender nuestros egos, para cuestionar con inteligencia, prestando atención a nuestra dualidad, recordando que somos seres espirituales, teniendo experiencias físicas y prestando atención a las palabras. El tono 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, nos invita a sentir más. ¿Qué es lo que nos resuena? Seguir lo que nos resuena realmente. A menudo somos muy mentales. Se nos ha enseñado, por ejemplo, a las personas, que buscar trabajos, no tanto por lo que nos guste, sino por lo que pagan. Entre más paguen, mejor. Sentimos que entre más dinero, más seguridad y más vamos a fluir. Y lo más valioso que poseemos es el tiempo. El tiempo que tenemos en esta experiencia es finito. Tiene inicio cuando nacemos, final cuando trascendemos el portal de la muerte, pero el espíritu sigue. Entonces hacerlo valer, hacer realmente lo que amamos. A menudo esta información quizás no se puede entender de una manera tan mental, pero te resuena. Por alguna razón lo estás escuchando y con una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar tu vida. Nos guía el mago resonante. El mago ish, el glifo maya o sello número 14. En la cosmovisión maya son los chamanes, son los chamanas. Son esos seres que conocen la luz, pero también la oscuridad. Conocen la oscuridad. La oscuridad encierra el mayor potencial de luz. Y todos poseemos un lado de oscuridad. Si no reconocemos esos aspectos densos de nuestro ser, van a controlar nuestra vida y nos van a hacer reaccionar a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente. El mago vive atemporalmente y es el eterno momento presente, el aquí y ahora. Es receptivo, un buen día para ser receptivos. Y para ser receptivos es importante liberarnos mentalmente, abrir nuestra mente realmente y liberar todo eso que ya no nos ayuda para poder recibir. Receptivos es aprendo a recibir. Conocimiento de las plantas medicinales. Personalmente tengo más de 25 años de no ir a un médico, si no es que más. Nunca desde niño realmente me resonó, me daban miedo. Pero uno me he curado con plantas y es el conocimiento de las plantas medicinales, de las plantas sagradas. Vivir con integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. El KIN análogo, el don del día es el don de la tierra resonante. UK KABAN. La tierra, KABAN, es el sello solar maya número 17. La tierra nos invita a conectarnos con la tierra, pasar tiempo en la naturaleza, caminar descalzos en la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? La mayoría ya no quiere caminar descalzo. Yo ando descalzo todo el tiempo, es más, luego los pies se me ensucian tanto. En verdad, para los que andan descalzos, ya sabes. Que bueno, cuando alguien me ve, pensaría que como que vivo en la calle. En verdad, porque ando de short y eso, con el calor y todo. Pero me encanta conectarme, haces tierra, te ayuda a sanar entre más descalzo. La mayoría de la gente es, se va a enfermar, te vas a enfermar. Y no te molestan las piedras y eso, pues bueno, sí, las piedras de vez en cuando te molestan, pero como que te vas acostumbrando y todo, se va haciendo más fuerte. Pero esa conexión, porque la mayoría del calzado es sintético, y la tierra emana un magnetismo que no lo recibimos por esa suela. Entonces, también abrazar un árbol nos ayuda para sentir la tierra. Estamos en una experiencia terrenal, hay que vivirla. Somos seres espirituales, no perdernos, pero vivirla. Hay una línea bien fina. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia terrenal. El poder oculto del día es el poder de la tormenta resonante, Uc Cahuac, la tormenta Cahuac, el glifo maya número 19 en el Solquín. La tormenta es representada por... La tormenta es la forma más pura de energía, que es representada por la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua, pero una tormenta tranquila ayuda a nutrir, a dar vida, que ahorita es lo que necesitamos aquí. Estamos ahorita, apenas va a empezar la época de lluvias, y ahorita todo está muy seco. Se ve ya todo, cambia el color, y cuando comienza a llover, todo cambia. Pero también al mismo tiempo, las tormentas, cuando se juntan con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. Y la tormenta avisa siempre, cuando viene la tormenta, el sonido, el color y todo, y hay ciertas tormentas que te avisan. Hay unas que te toca vivir, y prepárate, mantente en el centro del huracán, ahí se cataliza la mayor cantidad de energía. Pero hay otras que puedes evitar, pero nos involucramos por ciertas creencias, especialmente, por ejemplo, en lo familiar. Se nos condiciona que la familia es todo, que es lo máximo, que hay que dar todo por la familia. Y hay personas en la familia tóxicas, relaciones tóxicas. Entonces, hay personas que son muy conflictivas, y si tú piensas que la familia es todo, entonces vas a estar involucrado en problemas familiares todo el tiempo, y vas a vivir en una tormenta continua, y vas a decir, ¿cuándo termina la tormenta? Pero la tormenta ya terminó. Pero lo que pasa es que estás viendo tormentas, y en vez de mantenerte en el centro, apartarte, la vamos y la seguimos, porque es mi deber. Tengo que, no, no tienes que nada más que de ti. No eres responsable de nadie más que de ti mismo, de ti misma. Cuando uno tiene hijos, al principio, como los seres de la naturaleza, les das alimento, cobija, un techo. Pero no eres responsable de ellos. ¡Qué noble! No es suficiente con nosotros. El kinantipo del reto del día es el reto del humano resonante. Uc, eb, el humano eb es el glifo maya en el sol, kin número 12. El humano nos recuerda que estamos teniendo una experiencia humana. Cuando encarnamos, poseemos el libre albedrío. Pero hacernos responsables de nuestro libre albedrío. Responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. Entonces, hay que responsabilizarnos, porque culpamos a todos, menos a nosotros mismos, si nosotros tomamos las decisiones. Toda decisión que se toma tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Y la mayoría, por ejemplo, en las relaciones, la gente que está sola quiere estar en una relación, y los que están en una relación quieren estar solos. Estar en una relación tiene beneficios y tiene costos. Beneficios, te sientes acompañado, caminas junto, es muy lindo compartir con alguien, si vibran alto. Pero el costo es de que si no, es una cárcel, es horrible. Personas que te andan buscando todo el tiempo, ya dónde vas y dónde estás, y hablándote al teléfono todo el tiempo. Tu libertad se acaba. Quieras o no, aunque digas que es muy libertad, que es mucha libertad, no. Por eso es esposar. Hasta el mismo lenguaje lo han condicionado para condicionarnos más al control. Te esposas, esposarse, ¿sabes lo que es? Es unirse, pero en mal plan. Y bueno, estar solo, ¿cuáles son los beneficios? La libertad, haces lo que quieres, no le tienes que decir a nadie y todo. Pero el costo es que si te cuesta, uy, puede ser un gran sufrimiento, vas a ver a las personas en la calle agarradas de la mano. Yo quisiera ser así, ¿por qué nadie me quiere? El ego, nadie te quiere, no puedes ni tener una pareja, puede ser horrible. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Castillo Amarillo Sur del Dar, es el castillo de la maduración, el año de la luna cósmica. Sentir las emociones, pero no consentirlas, evitar reprimirlas, perdonar, vivir el momento presente y aceptar el cambio. El cambio no produce dolores, la resistencia al cambio. La trecena maya, una encantada del guerrero que empezó hace unos días, nos encontramos aquí, todavía nos faltan unos días más. El guerrero estos 13 días marca el propósito y como propósito ser valientes. A menudo podemos sentir cuando vemos a alguien que sentimos que es valiente, que no ha de tener miedo. No, si tiene miedo la gente valiente, un guerrero tiene miedo. Pero primero reconoces el miedo que todos tenemos distintos, no es malo, no es debilidad, no es de, ay, se van a burlar porque me da, todos tenemos diferentes miedos. Y una vez que lo reconozco, cuando se presenta, el guerrero lo enfrenta. Y cuando lo enfrenta, desaparece. Y te das cuenta que es una falsa evidencia que parece real. El guerrero estos 13 días nos invita a trascender el ego. No somos el dinero, los títulos. Aunque tengas mucho dinero y digas, mira todo lo que tengo, soy más importante porque tengo tanto. No. Cuando trascendamos el portal de la muerte, lo dejas. Lo único que nos llevamos para los mayas es el nivel de conciencia, las experiencias, pero esa evolución que es la energía de la tierra, tierra, en conciencia, porque el alma es eterna, pero está en una evolución y tiene diferentes experiencias, en diferentes densidades, diferentes dimensiones. Pero esta terrenal tiene unas enseñanzas únicas que en ningún otro lado. Aquí es donde se sienten las emociones más. Aquí es donde tenemos ese velo del olvido y olvidamos realmente lo que somos. Y si crees tú que eres el cuerpo y que no hay más, es muy probable que tu vida vaya a estar llena de sufrimiento y vaya a ser torcida, a pesar de que vas a poder acumular lo más probable muchas cosas materiales y te vas a sentir según tú muy bien. Tu conciencia no te va a dejar y todo, porque el sentir que no hay más es un miedo inconsciente muy profundo, el sentir que se acaba todo. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años literalmente de investigación. Esto es lo que me dedico de tiempo completo, a compartir información ancestral, información que ayude a expander la conciencia, que nos ayude. Y una videolectura de 35 minutos, compartiendo información, la cual tiene potencial de cambiar tu vida. Acabo de hacer una para un bebé de dos años que acaba de cumplir y le mando un fuerte abrazo, un beso a Facundo de dos años, hijo de Marcelo, maravilloso. Y las cartas más que para los hijos, pero si no la puede leer, pero tú llegas a entender como padre la tendencia de tu hijo, qué mayor honor, privilegio que ser padre. Yo no he sido padre. Bueno, estos son mis hijos, pero no biológico. Y es un privilegio, en verdad. La mayoría lo ve como cualquier cosa. Que tu hijo te escoja, tu hija como canal. Qué mayor privilegio que poder ayudar a alguien siendo consciente. Imagínate invirtiendo dinero que mucha gente jamás lo haría. Ay, no. Mejor compro algo más. Unos zapatitos, algo acá, una blusita, algo. Es entender. Y los reconozco, Marcelo. También estoy llevando consultas personales en Coaching Maya. Si estás pasando alguna situación densa, es muy terapéutico. Es una terapia maravillosa. Si estás pasando alguna situación física, te brindo terapias que te van a ayudar, te lo garantizo, a sanar de una manera natural. En vez de ir con un doctor y andándote metiendo chochos y todo, que nada más te afectan más. O cualquier tema que referente a lo que quieras hablar, visita factormaya.com ahí encuentras la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valores, respeto. Todo ese ruido son los perruchines. Los reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junabku, eva maya, emajo. Gracias por ver el video.